Buenas tardes, vamos con los resultados del chance de la mañana en Colombia. Para verlo solo debes de suscribir, activar la campanita y así recibirás los resultados en tiempo real. Antioquenita 1 Dorado mañana Capeterito tarde El Paisita 1 Chontico Día El Salón de la Suerte Fantástica Día Pic 4 Día Pic 3 Día Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!